Escucha del reunión oficial de Calentura, hermano de DJ Cosmo y Juan Alcaraz, Chile y España, que lo dice Yandel, la leyenda viviente. Se viste provocativa, sumisión, matar la liga, sin necesidad de amiga, tiene un conto enemiga, sobo no el DJ, me pego pa' que me deje el rey como un perro de género. Tura, 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 agárrame fuerte y no me suelte, provócame Calentura, tura, tura, báilame que hoy estudiaré suerte. Tura, 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 agárrame fuerte y no me suelte, provócame Calentura, tura, 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 báilame que hoy estudiaré suerte, presumida la muchacha, lo mismo que lleva de frente, lo lleva de cachas, es como una ticardacha, elegante su facha, me gusta como baja, como se vi, como se agacha, sé por qué no te soportan, es que cuando tú llegas a la disco la montas, contigo se pican unas cuantas, todo de mi diosa, quienes tienen lo que tú tienes, pero no te alcanzan. Tura, 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 agárrame fuerte y no me suelte, provócame Calentura, tura, 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 báilame que hoy estudiaré suerte, presumida y se ve, tura, 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 agárrame fuerte y no me suelte, provócame Calentura, tura, 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 báilame que hoy estudiaré suerte, presumida y se ve, tura, 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 agárrame fuerte y no me suelte, provócame Calentura, tura, 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 báilame que hoy estudiaré suerte, Resumir y se ve La disco está repleta Cuando le ponen calentura se pone inquieta Esa dura, 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 dura Por la maceta perfecta Si yo está el miedo lo dejó en la gaveta Y me le pego un poquito más A ella le encanta Cuando me voy por letras Y se aprovecha esa bandida Pero yo sé que esa noche me va a dar lo que yo pida Y me le pego un poquito más A ella le encanta Cuando me voy por letras Y se aprovecha esa bandida Pero yo sé que esa noche me va a dar lo que yo pida Dura, 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 dura Agárrame fuerte y no me suerte Provócame calentura, dura, dura Báilame que hoy estudiaré suerte Resumir y se ve Dura, 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 dura Agárrame fuerte y no me suerte Provócame calentura, dura, dura, dura Báilame que hoy estudiaré suerte Resumir y se ve bandel caída de música quar cuándo es la leyenda Guay content y en la pista vino como es y hoy es Candy nisch tienes que explicar left a gente que cuando trinko el con explosivo de ă autour de áver stewardship hip hop sony music d un legado musical channel